Sí, yo la verdad que quiero agradecer desde, por supuesto, a Juan Milito y como estos comercios que en toda la ciudad lo han sostenido, también a los mayoristas, cooperativas, empresas que nos han acompañado y hasta el 15 de septiembre sigue Precios Justos y el 1 de octubre lanzaríamos la séptima etapa. Fue un gran esfuerzo, yo lo quiero rescatar, por supuesto, de los comercios, de muchos de los actores y empresas, cooperativas, empresas locales, porque han podido sostener con un compromiso muy importante Precios Justos en esta etapa tan difícil y plantear que el 1 de octubre, dado el éxito que tiene por este proceso tan virtuoso que hemos construido, lanzaríamos la séptima etapa. Precios Justos ha sostenido sus precios y eso es gracias a los comerciantes, es gracias a los empresarios, las pequeñas y medianas empresas de la localidad y también a las cooperativas que hoy algunas nos acompañan que han hecho un gran esfuerzo a pesar que a ellos sí les han aumentado en muchos casos los insumos como el caso de Miloja. Han aumentado las ventas, se han sostenido o han aumentado y eso habla muy bien porque ustedes saben que hay otros programas nacionales, pero creo que esta cercanía, esta relación que tiene cada uno de estos comercios con sus clientes hace que el mejor compromiso sea el del comercio con sus clientes y también la acción del Centro Unión Almacenero que ha logrado sumar más comercios y también negociar para que se mantengan los precios que estamos comprando. Ustedes saben que dentro del esquema este nosotros cubrimos del negocio más chiquito de los barrios a negocios de un porte mediano como este o más grande y lo que realmente queremos es que tengan todos los comerciantes, que le llegue a la gente, que verifiquen que están las cosas y que realmente nos sirva a todo, al pequeño comerciante, al mediano, al grande y que le sirva al consumidor. Si llevamos adelante eso, creo que tanto la gestión del Estado como la nuestra estará cumplida y estaríamos trabajando junto a la sociedad que realmente lo necesita.